Mi nombre es Arely Rincón, tía y representante de un menor de edad de 14 años llamado Eulice Rincón, quien se encuentra detenido en estos momentos ya hace ocho días en la Pedro Luis Bricelli, cuando, como los otros niños menores, niñas por cierto, fueron a ver lo que estaba sucediendo en la entrada de Villarosa, que habían algunos alumnos que estaban ejerciendo el derecho, que tenemos todos, de dar cacerolazos. No hay pruebas, quiero acotar de que no hay pruebas de que haya pasado algo más que simplemente unos cacerolazos. Han hablado mucho por las redes de que han habido agresiones, de que se les ha faltado a algunas personas del gobierno. En este caso nosotros no queremos hablar ni de uno ni de otro, nosotros lo que estamos aquí es porque queremos que por favor liberen a los menores.